Anita Matamoros Seil en defensa de Makoke, nominada por primera vez en la sexta edición de Gran Hermano VIP. La hija de Kiko Matamoros y Makoke se pronuncia en defensa de la nominación de su madre mostrándole su orgullo y admiración. No es la primera vez que Anita Matamoros se pronuncia respecto al reality que está haciendo su madre, Makoke, en Gran Hermano VIP 6. La hija fruto de la relación entre Kiko Matamoros y Makoke visitó a su madre dentro del concurso antes de poner rumbo a Milán para estudiar comunicación y moda. Makoke llevaba unos días angustiada ante la preocupación de saber que su hija iba a afrontar un cambio radical de hábitos y vida lejos del nido familiar y ella no podía estar a su lado para ayudarla con la mudanza. La dirección del programa permitió la visita de la joven influencer al reality para despedirse de su madre. La despedida estuvo llena de emoción y de consejos por parte de Anita Matamoros, entre ellos que se acercara más a Miriam Saavedra, una de las concursantes con menos apoyo dentro de la casa, pero más querida por el público. En otra ocasión, la hija del colaborador de varios programas de Telecinco no se cortaba ni un pelo en decir que Verdeliz, primera concursante que entra a Gran Hermano esperando un bebé, no tenía horchata en las venas. Sin embargo, ese comentario no hizo mucha gracia a algunos de sus followers que enseguida le hicieron saber que no estaban de acuerdo con ella. Otros usuarios aprovecharon sus palabras para atacar a Makoke, ya que hay gente que considera que tampoco ella estaba dando demasiado juego en la casa de Guadalix. Consecuencias a raíz de la primera nominación de Makoke La nueva intervención de Anita Matamoros ha llegado a raíz de la nominación de su madre, y es que la ex azafata de televisión ha salido nominada por primera vez en la novena gala de Gran Hermano VIP 6. Hasta ahora no tenía de qué preocuparse, pero todo llega tarde o temprano. La influencer ha publicado una foto junto a su madre en Instagram para desearle suerte y darle apoyo. Es una pena que la gente esté tan ciega de no ver lo transparente y sencilla que eres. Que no por no ser carne de cañón no seas nada más, escribe junto a la foto. Lo importante de esto es que toda tu gente sabe lo muchísimo que vales, los valores que tienes, la felicidad y energía que desprendes y sobre todo lo bonita que eres por dentro y por fuera. Anita Matamoros no duda en mostrar lo agradecida y orgullosa que está de Makoke. Gracias por hacer de mí la chica que soy, eres mi ejemplo a seguir como persona y espero parecerme a ti aunque sea solo un poquito, tan amiga de tus amigos. Con esa capacidad de amar tan grande que tienes, tu inmensa generosidad y la bondad siempre por bandera. Aún así, la Instagram me sabe que la situación a la que se enfrenta su madre es muy difícil, ya que está nominada junto al Koala, gran favorito de la audiencia de la sexta edición de gran hermano VIP. Y Tony Espina, quien también ha salido nominado por primera vez. Seamos sinceros, la cosa está difícil, muy difícil, pero nunca me enseñaste a quedarme de brazos cruzados, concluye así Anita Matamoros la publicación. Kiko Matamoros no ha dudado tampoco en salir en defensa de Makoke a través de Instagram publicando una foto de una niña pequeña haciendo un corte de manga. Para todos los que habéis pedido y pediréis la salida de Makoke. VIP Koala al 27510, adjuntaba junto al publicación, la cual ha causado muchas opiniones en la red. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.